Una gran vitrina, la rebelión de los perros del mal para estos cuatro luchadores y Alex Guajardo la está aprovechando al máximo, incluso tiene de rodillas al Dravek primero cuando falló en su intento por atacar a traición y es precisamente de esta manera como le está rindiendo todo su respeto al Dravek es Dravek segundo precisamente el que se encuentra y la gente se mete en serio con ellos ya en la rebelión la semana anterior tuvimos la oportunidad de ver a luchadores de Monterrey donde el rey hechicero le quitó la máscara al Caifán primero luchadores que están aprovechando esta vitrina José Manuel Pues sí, en esa contienda tuvimos la gran oportunidad de ver en apuesta al rey hechicero y al Caifán dos de los campeones de Monterrey y aquí seguimos con monarcas locales y no por eso tienen menor validez los Dravek, el Dravek segundo ya está esperando el duelo casado que tiene ante Ursus unos auténticos rudos los campeones extendiéndole la mano pero toreándolo de esta manera a Ursus no ha resultado de la mejor manera la estrategia para los Dravek no les ha funcionado definitivamente y Ursus te da tiempo hasta para burlarse de que le quiera dar la mano Dravek se desespera y le da un golpe tremendo al pecho que así lo ha mandado a la lona con la palma abierta está permitido ese golpe al pecho va a querer cobrar venganza Ursus de inmediato ay que manera de cobrarle ese golpe sonó en toda la arena Querétaro que golpazo le han dado a Dravek segundo le estrelló la palma sobre el pecho con todo y no solo retumbó en Querétaro San Juan del Río San Luis Potosí en todos lados escuchó ese golpe obviamente se van al juego de cuerdas donde parece que Ursus puede tener la ventaja pero Dravek no se queda atrás la pasada llega pero se ha zafado Ursus va a tratar de llevarse los estilos buena pasada con eso casi lo saca del cuadrilátero le repite la dosis y es mucho dolor me parece para la espalda del hermano Dravek segunda derribada de manera consecutiva y ahí está el Dravek primero viene escurriéndose y va hacia abajo del cuadrilátero el Dravek segundo se prepara para volar nuevamente Ursus abajo ha quedado el Dravek tope entre segunda y tercera e ingresa el Dravek primero en contra de Alex Guajardo el peligro para caer en dos caídas al hilo lo levanta de esta manera ya lo tiene estapado Rosa Draiver sobre la lona y va a llegar el conteo a los tres segundos no se va a levantar Alex Guajardo y no va a regresar Ursus después del golpe fuerte que se ha dado al impactar al Dravek segundo que victoria se han llevado en esta segunda caída los campeones del estado de Querétaro lastimado el Dravek segundo visiblemente y bastante golpeado pero hicieron lo necesario para salir adelante recuperar el terreno perdido un lance bastante espectacular sobre Ursus y después Alex Guajardo recibía un impacto muy fuerte a la cabeza y a la espalda de la cual ya no se pudo quitar de encima al Dravek y así llega la victoria para el bando de los campeones nuestra lucha ya está empatada pues que final con el Rosa Draiver el castigo para Alex Guajardo lo atrapa bien el Dravek primero que se estuvo guardando toda esta caída y en el momento que lo observa se lo lleva sobre la lona y estamos empatados una caída por bando los Dravek están alcanzando a sus rivales son los campeones y bueno son hombres que les gusta meterse en problemas ahí con la afición de las primeras filas pero ya tienen ya tienen la victoria en la bolsa y si obtienen una victoria Guajardo y Ursus seguramente se van a enfilar como los primeros retadores por ese campeonato sí y ahora no sé si las personas que estén ahí sean luchadores los que llegaron a la primera fila pero lo que sí es que todo el mundo tiene la mira a los Dravek nosotros vamos a hacer una pausa regresamos con más esta es la rebelión de los perros del mal a través de TNC Deportes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Ya estamos de regreso con más emociones de la rebelión de los perros del mal. Y la situación está que arde en la arena Querétaro con la visita de la rebelión. Los Dravec ya empataron el combate y han metido en serios problemas a Ursus y también a Alex Guajardo. Y parece que ya hay personas que también pueden entrometerse en este combate. Y es que han llegado los retadores número uno y están sentados en primera fila. Y de inmediato cuando los vieron los Dravec se querían ir a las manos ante estos hombres. Cuando así es como estamos arrancando con la tercera caída, Kim López debe dejar la calma. Arriba del cuadrilátero y la invitación de los Dravec para que suban. Si de una vez quieren la oportunidad por el título, pues ahí lo tienen. Y bueno, la gente se mete en serio con los Dravec. Que son buenos rudos, lo están demostrando. Y ya dieron muestra de su poder. En el segundo episodio se llevaron de buena manera la victoria. Y ahora parece que algo ya les ha molestado en serio que estén sentados en primera fila los retadores. Y tomaron el camino del pasillo hacia el vestidor de los rudos. El refri debe de iniciar cuanto antes la cuenta Kim López para descalificarlo de ser necesario. Pues ya se ha dado el llamado para la tercera caída. Se han calentado las acciones en esta rebelión de los perros del mal. Y es apenas como estamos iniciando. El impulso de lado a lado detiene su camino. Falla con el lazo al cuello. Ursus y también la equivocación de Dravec. Tacleada y sobre la lana han dejado a Ursus cortesía de Dravec primero. Es el que ingresa para patear a su rival y también va a buscar a Alex Juancardo. Ahora Dravec segundo le quiere quitar la tapa a Ursus. Son grandes rudos y lo están demostrando. Quieren humillar a sus adversarios antes de terminar con ellos en la tercera caída. Ellos están confiados de tener la ventaja y de salir con el brazo en alto en la rebelión de los perros del mal. Y bueno el referee es un testigo mudo de lo que están haciendo los campeones del estado. Es que King López los está dejando hacer lo que quieren a los campeones en parejas. Los Dravec ya por poco quitaban la tapa de Ursus. Y van a seguir con sus castigos al dos contra uno. Ahí los tienen de lado a lado lo llevan al juego de cuerdas. Y doble codazo dejando de cara las lámparas a Ursus. Ahí está la combinación el equipo. Se los ha llevado a hacer dos grandes rudos dentro de esta rebelión doble patada. Lo de los Dravec y ha quedado fuera de combate de Ursus. El impacto ha sido fuerte. Y ahora acorralan a Alex Guajardo. El dos contra uno es complicadísimo. Por eso trata de escapar. Se acerca mucho a la esquina de sus adversarios. El referee por fin hace alguna recomendación. Simplemente es para que no toquen las cuerdas. El impacto es fuertísimo. Al pecho ya se nota que está más débil Alex Guajardo. Y le va a costar trabajo porque son dos contra uno. Esa es la tónica que estamos viendo en este combate. Enrojecido de inmediato el pecho después de ese golpe de educadora. Y vendrá la combinación con el flash. Pero vendrá hacia todo el abdomen. Se va a impactar en esta combinación de patadas. Y Alex Guajardo destrozado. Tiene que abandonar el cuadrilátero. De inmediato, antes de ser eliminado. Pide un poco de tregua a Ursus. Pero entra y se encuentra con la misma muralla. Las mismas anomalías. Al dos contra uno. Siguen atacando. Ya nos han entrometido los retadores oficiales de las primeras filas. Y aquí la desnucadora fuerte. Y efectiva al centro del cuadrilátero. Es mucho la ventaja ya me parece la que tienen los drabex. Vuelven a llevar a Ursus. Pero se quita el gladiador por mayor con el aje. Por parte de la esquina contraria. La de los monarcas. Equivocación nuevamente. Ve a Alex Guajardo. Y va hacia abajo del encordado. Ursus ha quedado solo Alex Guajardo. Arriba del cuadrilátero. Complicadísima la misión. En este momento. Esto es la tónica que ha permanecido en esta tercera caída. Le queda repetir la dosis del segundo episodio. El Rosa Driver sobre la humanidad. Pero ahora es Ursus.